Oiga señor cantinero Traiga bastante licor A ver si con esas copas Puedo olvidar ese amor Por ese amor traicionero Que me hizo padecer Hoy soy esclavo del vicio Mejor sigo el vicio que a esa mujer A veces yo pienso amar Hasta quitarme la vida Pero después me arrepiento Y pienso mejor seguir la bebida Por ese amor traicionero Que me hizo padecer Hoy soy esclavo del vicio Mejor sigo el vicio que a esa mujer Hoy soy esclavo del vicio que a esa mujer